Amor Yo solo es amar Yo si te amo pero no me puedo decidir Esto es así Mi cuerpo levantaré, mi vida ya no será así Me está entre mi corazón si me quiere confundir Engañando, buscando, reivindiendo Siempre matizotando a toda la demás gente Yo mejor me iré, yo mejor me iré Yo mejor me iré, yo mejor me iré Yo mejor me iré, yo mejor me iré Yo mejor me iré Ángel, mi compañera, no rezo a la voz Lo voy a entender, todo lo hago por él Gritaré su cara, lo que yo soy Es una clase de amor Ten fe en mí Des maestro Yo mismo tengo Vice Milswavors Lo que hubo enpetáculo Yo solo me iré Lo que heosity Caplase de amor No perseveré Según tu descubrí Lev tristes Contó